Ahí, ¿me escuchás bien? Te escucho muy bien, te escucho muy bien, Gabriel. Estamos colocados... ¿Desde dónde hoy? Estamos desde, bueno, a 100 metros del hotel David Kapinski. Es un hotel que si ustedes están en YouTube alcanzan a ver atrás, con ventanitas que parecen pequeñas, porque está a 100 metros. Es un hotel azul que está sobre el mar. Ahí están reunidos Joe Biden y Netanahu, el presidente, el primer ministro de Irfadele. La reunión empezó hace aproximadamente una hora. Cosas que por ahí llaman la atención. Acá donde estoy yo, que ustedes ven, hay un grupo de gente, el que está mirando. Con dos policías, creo, dos militares fue suficiente para retirar más o menos a 100 personas que había. Atrás mío se alcanza a ver una nota que está haciendo una mamá que busca a su hija desaparecida. Que aprovecharon para venir. Nosotros hicimos una nota también al respecto. Lo que sí, hoy fue, digamos, el impacto de la jornada que Israel niega rotundamente haber tirado el misil que causó esa matanza de 500 personas en el hospital de la Franja de James. Ayer habían dicho que no iba a haber operaciones militares, ni ayer ni hoy, de parte de Israel. Y salió, nosotros mandamos el audio, el jefe del ejército de Israel desmintiendo que ello haya sido un ataque de Israel. Y ellos, la teoría de ellos, porque ahora empiezan a cruzarse informaciones, es que fue un estallido fallido de un misil de Hamas. O ellos mismos que en algún momento mataron criaturas, bebés, chiquitos, israelíes, habrían realizado la matanza para tener algún tipo de excusa. Hoy, por lo menos, no se ha informado de ningún ataque. Ayer hubo dos misiles que fueron contrarrestados por la muralla de hierro, pero hoy es determinante lo que puede llegar a pasar en la reunión esta que están sosteniendo Biden y Netanahu. Y, por ejemplo, hay una comitiva que vino de Estados Unidos y una que lo recibió acá en Israel, Andrés. Claro. Vos decías, están reunidos en este momento. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Qué se dice ahí de la reunión? Acá se dice que están esperando a Estados Unidos, que Estados Unidos le pidió que se controle, le pidió calma a la hora de realizar ese ataque terrestre. Hay cierto temor, hay cierto temor por la respuesta de Irán, que creen que no va a demorar demasiado en aparecer. Y por eso, todo eso que se habló del ataque terrestre es como que está quedando para más adelante o no se va a llevar a cabo. Mientras tanto, siguen llamando chicos. Fíjate vos, una cuestión curiosa, si se quiere. Acá nos corren un poco, esto es todo el tiempo así. Sí, sí, sí. Acumódate tranquilo, Gabi. Fíjate, a diferencia de Ucrania, en Ucrania, por ejemplo, no dejaban salir a personas menores de 60 años y convocaban o reclutaban a gente de 40 años, 30 y pico. Acá reclutan chicos de 18, 19, 20 años. La verdad que parece una locura, ¿no? Pero reclutan chicos. Acá yo te voy a tomar, a ver si puedo tomar de frente, hay jóvenes que estos ya no son tan jóvenes. Pero a veces parece una escuela secundaria. Quienes están en el ejército son realmente muy jovencitos, 18, 19 años. Después vamos a escuchar una nota que hicimos con Tati, un argentino que no nos quiso decir su nombre, no importa eso, pero nos recibió en su kibit. Y a su hija la mandaron a llamar para dentro de dos semanas. Tiene que presentarse al ejército, no tiene ningún tipo de experiencia y son, calculan, alrededor de 100.000 adolescentes o jóvenes de más de 20 años. O sea, una política completamente distinta a la de Ucrania, que reclutaba a personas mayores. Acá lo que reclutan son jóvenes. Similar a lo que sucedió en Argentina cuando estuvo en guerra, ¿no? Con esto de la colimba. Todos adentro. Absolutamente todos adentro. Bueno, de eso se trata. Los que están ya reclutados, terminando el segundo año, son dos o tres años, eso es opcional. Aquel que elige tres años sale ya con una capacitación especial, con un cargo especial. Y el que elige dos años, no, pero está preparado. Entonces, todos los años se renueva un tercio del ejército aquí en Israel, alrededor de 100.000 soldados. Y este año no se renovó y agregaron 100.000, que son algunos que habían salido de baja hace un año o dos años. Más o menos ese es el cuadro de situación. Calculan que Biden va a estar alrededor de cinco horas en Israel. Mientras tanto, en distintos lugares de la ciudad se habían armado caravanas, pero finalmente llegó en helicóptero hasta la zona del mar, acá a 150 metros de donde estamos nosotros, está el mar Mediterráneo. Bien. Se habla de un paso sanitario, de un paso humanitario en el sur de la franja de Gaza. ¿Cuál es esa situación y por qué se está realizando? Eso se realiza por pedido de la ONU, por pedido principalmente de Estados Unidos, para que pueda seguir saliendo gente de Palestina. Fíjate vos qué hace ya, desde antes del fin de semana, que se venía hablando de ese ataque terrestre que finalmente nunca se dio. Y el problema es que Egipto no quiere abrir por ninguna forma la frontera que separa a Egipto de Franja de Gaza. Eso está cerrado. Y Egipto no lo piensa abrir. Entonces, Israel aceptaba abrir hoy, lo iba a haber hecho desde la mañana muy temprano, un cordón humanitario, si se quiere, para aquellos palestinos que deseen salir. Ayer estuvimos en las ciudades árabes, aquí en Israel, y la verdad que parecen dos mundos en un mismo lugar. Un lugar donde no hay judíos, pero que ellos se rigen por... Ellos están dentro de lo que es Israel y a ocho kilómetros de Palestina. O sea, hay una cordillera que separa Palestina de Israel. Pero Palestina, la autoridad nacional de Palestina es quien rige en ese lugar, no está jamás. Así es la parte de Cisjordania. Estuvimos recorriendo eso y la verdad que, insisto, son dos mundos en uno. Ahí sí, muchos militares, muchas preguntas, pero te dejan pasar. Está todo muy bien organizado y fundamentalmente el trato. A mí lo que más me llamó la atención, que insisto, en este lugar, para aquel que está viendo que hay gente, bueno, había 200 personas y con cuatro soldados o policías fue suficiente. Acá te dicen que hay que correr si se corren. O sea, no estamos acostumbrados a eso nosotros. No se andan con muchas dudas los muchachos, también los soldados, también deben ser por eso, ¿no? No, ahí calculo, pero no vimos nada, no hay necesidad. Con una palabra ya está. Bien. Ya está. Casi con la presencia y un gesto de para atrás y la gente se empieza a correr directamente. Repetime, Gabriel, si ya están reunidos Biden y Netanyahu o es dentro de un rato eso. Sí, sí. No, 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 porque llegaba, ahora son las 1 y 20, exacto, va a faltar en cuatro minutos. Y Biden llegó a Estados Unidos a Israel aproximadamente a las 10 y 10. Bien. Y estaba predista la reunión para las 10 y 50, o sea que sí, ya se deben llevar dos horas y media de reunión. Bien, bien. Me imagino una reunión clave para el futuro bélico de la región y muchos ribetes que vamos a ir analizando, ¿no? Bueno, el tema es que para el mundo y para Israel esto no es un ataque terrorista. Ellos estaban preparados por ahí, nadie se acostumbra a esto, pero estaban preparados para que por ahí jamás pueda volar un teatro, pueda volar un cine, una cancha de fútbol, pero no un ataque como el que recibieron el 7 de octubre. Claro. Creen que hay algo detrás, hay alguna potencia tipo Irán, por eso la represalia no llegó de manera inmediata, por eso no hay una contraofensiva fuerte de parte de Israel, por eso vino el canciller de Alemania ayer, estuvo el canciller de Rumania, hoy está Biden, Macron viene mañana, entre mañana y el lunes, antes del día lunes va a venir, prometió venir Macron también, es decir, los altos jefes, los altos mandos de los países más importantes que participan de esto, opinan sobre esto, que insisto, el temor que hay aquí no es que Amas bombardee Tel Aviv, si vos estás acá la gente camina por la calle, corren en la playa, el temor es que esto desencadene algo mucho más grande y en todo el mundo, por eso no quieren dar un paso a un falso y por eso también contuvieron a Israel en aquello que se dijo en un momento iba a ser un ataque fuerte, muy fuerte para barrer con Hamas, bueno, eso no ocurrió ni tampoco va a ocurrir. La tarea que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU, que integran los países que vos decías, los países que mandan en el mundo en términos de seguridad, es reducir los conflictos bélicos a lo regional, que no se hagan masivos desde que existe la ONU y desde que existe el Consejo de Seguridad, se han limitado a eso, ¿no, Gaby? A que un conflicto regional se resuelva en la región y que las grandes potencias que manejan armas nucleares y que tienen poder de fuego real no se metan en ese tipo de conflictos. Ahora, hay una guerra fría siempre detrás, ¿no? Claro, pero esto lo sobrepasó. Temen que, insisto, esto no fue un grupo de locos que atacó a Mansalva el 7 de octubre. Esto creen que viene armado desde hace mucho tiempo, que había mucha gente infiltrada aquí en Israel. Infiltrarse en Israel, lo que decían, que al fin y al cabo no era una cosa tan pero tan compleja. Todos los días cruzan 30.000 palestinos a trabajar. Yo ayer contaba que el metro, que es una de las obras más importantes de 50 años en esta parte, que se está realizando desde hace tres o cuatro meses, los obreros, la mayor cantidad de obreros son palestinos, que cruzan todos los días, van y vienen de la Franja de Gaza, la obra, por supuesto, que está completamente parada en este momento, y también los palestinos son empleados en los bares, en el servicio de recolección de residuos, las tareas menores, digamos, la obra, la mano de obra barata, la realizan palestinos que viven en la Franja de Gaza. Entonces, meterse dentro de Israel no es una cosa que sea un imposible desde ese punto de vista. La logística y las armas son la clave para entender que puede haber una potencia detrás, ¿no? Dice que jamás nunca contó con ese tipo de armas, eso tiene mucho más que ver con ISIS, con Hezbollah, con Irán, que con jamás, jamás nunca tuvo, jamás tuvo ataques, como te decía antes, esos ataques así individuales, si se quiere, un grupo de guerrilleros en una camioneta, pasan por arriba de un control, matan a los que están en el control, después terminan muriendo todos. Para eso, el pueblo israelí, nosotros ayer estuvimos conversando con muchas personas, eso no lo sorprendería, no lo sorprende, insisto, llegan hasta la barbaridad de un teatro, lo que te contaba antes, un cine, un shopping, pero esto que fue casi cuerpo a cuerpo, jamás pensaron que podía pasar una cosa así. Los altos mandos de inteligencia volaron todos, al menos tres, ya fueron sesanteados y ya investigados, por supuesto. Gaby, el mejor de los éxitos en esa cobertura, y estaremos atentos si hay alguna novedad desde esta reunión importante, los dos jefes de Estado de Estados Unidos y Netanyahu en Israel. Contame lo último para cerrar. No, simplemente vamos a esperar aquí hasta que esto termine, que calculan, va a ser alrededor de las cuatro de la tarde de acá, cuatro o cinco de la tarde, y después ya se iría, Biden no va a permanecer en Israel. Y lo que es muy interesante, ayer, ahora hay una nota con Tati, que posiblemente reproduzcan. Sí, sí, lo tenemos. Nos contaba cómo, bueno, hay una cosa que es brutal, que es cómo fueron el ingreso a las piezas de refugio que tienen en los kibbutz. Los refugios son piezas comunes, nosotros estuvimos en uno. Es una pieza común con una pared que tiene unos 30 centímetros de ancho, de hormigón y mucho hierro adentro, con una puerta también muy gruesa de hierro, por supuesto, la ventana también, tienen una ventilación especial, tienen armarios. Es una pieza, una pieza que se usa comúnmente, la del Tati, la persona que nos mostró la suya en el día de ayer, la usan como sala de computación, hay unas máquinas, pero en caso de alarma, eso se transforma automáticamente en un lugar antimisil, antibomba, o sea, cae un misil, cae una bomba, la casa se destruye, el kibbutz se destruye, esa pieza queda inalterable, absolutamente inalterable. ¿Dónde estuvo la falla? En el picaporte. El picaporte tiene unos 20 centímetros y se abre tanto de adentro como de afuera. Entonces ahí fue la matanza. Los de adentro haciendo fuerza, el papá, ponele, de una familia, haciendo fuerza a un lado para que no abran un picaporte. Oye, imagina un picaporte de 20, 25 centímetros, sin llave, porque pensaron que alguna vez podía haber un ataque, un bombardeo, pensaron que podía haber un misil. Los que nunca imaginaron que iba a ser cuerpo a cuerpo, y los terroristas de JAMA, tarde o temprano una persona no puede aguantar mucho tiempo, uno de afuera y muchos del otro lado. Imposible. No es que rompiera una patada, una puerta que es imposible, simplemente que no tienen llaves. Esos refugios no tienen llaves, entonces se abren tanto de afuera como de adentro. Y bueno, una vez que lo abrieron, prendieron fuego todo lo que estaban adentro. Liraban bombas molotov y prendían fuego a quien estaba adentro. La verdad, una cosa espeluznante. Pero fijate vos por dónde está la falla, qué detalle, hasta parece insignificante. No previeron misiles y no previeron nunca que podía ser un cuerpo a cuerpo como finalmente fue. Estamos hablando del ataque al Kibbutz Saad, que tiene aproximadamente 350 habitantes. Nosotros ayer estuvimos en uno en donde viven aproximadamente mil personas. Es uno de los más grandes que hay aquí en Tel Aviv. Bien, bien. Ahora vamos a escuchar la nota, Gaby. Yo te despido y te dejo un abrazo grande, el mejor de los éxitos, y nos volvemos a comunicar en un rato seguramente durante la programación. Chao, Andrés. Un abrazo grande. Gabriel Penice, en este momento, desde la reunión, ahí en la puerta, a metros nada más, donde está Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con Netanyahu, el presidente de Israel. Ahí se están definiendo hace dos horas, dos horas y media aproximadamente. Muchas cosas importantes sobre este futuro bélico.